No es sencillo exponerte en un medio con gente que te critica por redes sociales, el troleo, el bullying, pero a nosotros nos encanta. Somos Radio Z. Estaba patada, claro que sí. Estuvimos recorriendo las calles de Santiago, todo el mundo más atrapado que M.A. y Loco Gatti en Candelaria en el epicentro del coronavirus. ¿Cómo estábamos, mi rey? Chico, el coronavirus, ma' fue. Hoy estábamos conversando con el Loco Gatti por interno y es verdad, por rey, tú tenís chino, tenís españoles, tenís italianos. Todo está bien, a ver, a ver. Todos llegando recién fresquitos con la incubada y con... Y tú que, tú, ¿conocés Candelaria, cachai? Algo, algo me manejo en ese paso. Te cierra un poco la cosa, ¿no? Ya tú sabes, ¿no? Y aparte, hermano, de hecho, como que ando como medio sintiendo los síntomas, así de atrapado, así de sugestionado con el... Hijo ilustre, ma' Claro que sí, gracias. Oye, saludamos también una bullita a New Boy en la casa, que está el día de hoy en los controles, por supuesto. Oye, papito, vamos a hablar de los eventos que se vienen este fin de semana, se viene con todo. Tenemos dos bombazos, el Rey de Reyes, en el parque también de los Reyes. Y otro evento el día domingo de BMX by Vans en la casa, que se viene muy, muy bueno. Y también vamos a hablar, M.A., de los eventos que se cancelaron por el tema, hermano. No, no, hermano, o sea, estamos sin Lollapalooza, unos 10 años que se van a acelerar el bombazo, donde teníamos artistas de la talla de Travis Scott, que iban a estar ahí. Y un montón de artistas que tuvieron que cancelar obviamente los shows también la otra semana. Venía el tema del Catch Festival, donde venía Kazoo también, cancelado. Se están cancelando todos los encuentros vacíos, posibles puntos de propagación del virus. Te estoy cuidando, ¿no? Yo me estoy cuidando, sí, me estoy cuidando, lavándome las manitos a cada rato, no estoy agarrando nada. Sí, bueno para le darte las manos. Ya tú sabes, papi, ya tú sabes. Oye, ¿qué nos va a preparar el día de hoy, mi gastro? Como se vienen los eventos Raider, vamos a tener copete Raider. Copete Raider. ¿Y por qué copete Raider? No, copete Raider, pero una terminología. Sin alcohol, con alcohol. Ah, pero tenemos alcohol para los Raiders y con alcohol para nosotros. ¿Y por qué Raider, qué ingrediente tiene el secreto que le dice Raider? Más que nada energizante. Energizante. Va en Monster, póngale cuidado que hoy día estamos con exponentes connotadísimos de Monster. Vamos a ir soltándolo de a poquito, pero nos vamos a ir a la musiquita. Ya tú sabes, ahí están todas las redes sociales. Arroba Fire Time es el programa también. Por supuesto, está el arroba de la hermosa radio que nos acoge todos los días viernes a partir de la una de la tarde. Ahora de Radio Z, por supuesto, para que lo siga, para que le ponga cuidado a la programación que tenemos de lunes a viernes para ustedes. No más a la música y seguimos con todo. Esto es lo mejor de la Black Music, papito, Fire Time. Esto es lo mejor de la música y seguimos con la música y seguimos con la música. La blood light say got windmine, money numbering, S-I Spies me a trending, Pfee mit million dada hare sehe. Trending, trending, kem. Mit turn on a mi style everything trending, injection the big school like Yo, a sticks you on the place, ox, boat, ox, chumps Yo, God, Miguel a call from France Had a ball and I said, just give me your next chance She will do anything, she no care why, cause She won't give me ox, this time Me tree up, them up for you What's up, IG, Snapchat Just time from my laptop Quack, why, girl, nobody's locked Yo, we used to fix the check, that's how me I figured to rock, chop Up, them up for you What's up, IG, Snapchat Just time from my laptop Take, why, girl, nobody's locked Yo, me used to fix the check, that's how me I figured to rock, chop Mucha know, yeah Rich girl, he done a fake channel One of girl, we never have a cent like he made up Call me what's up, full of murder of the chop One by me, the new clocks One by me, the speech Come full of other girl Too, but them know the procedure Not no time for you, but a days Rather go play some fae-fa Yeah, Snapchat, turn them in a belay for Them a say, yeah, me a them got to me Them up for you What's up, IG, Snapchat FaceTime from my laptop Take, why, boy, girl, nobody's locked Yeah, me used to fix the check, that's how me I figured to rock, chop up Them up for you What's up, IG, Snapchat So, I feel it's time for my laptop Take, why, boy, girl, nobody's locked Yeah, me used to fix the check, that's how me I figured to rock, chop up Yo, can't stop, but we no stop, but Never trap, guard, no way We no back from Few block, they had them bra We no action for things They are cromping on a block, man Can't stop, but Yo, shotgun, gun, trap Who put in on people We no box, man Yo, papi, pipi, toti, kelly, gots, tan Where them feel like Started and done past 2k But she no work with that gun No screw face, that did a go on when man young Love and murder, we kill and no funds Maddie, if he go, bury again as finna roll down Alright Anywhere them a walk, we can't run Shipman, crossbar, tight, evident, ton Millennium, tyros, that warmer than bull Feel like Godzilla, you a whole Can't stop, but We no stop, but Never trap, guard, no way We no back from Few block, they had them braids We have option for This day, I cromping on a block, one Can't stop, but Yo, shotgun, gun, track, who put in on people We no box, man Yo, papi, pipi, toti, kelly, gots, tan Where them feel like Yeah Lopi, depone of them a tick Where my boy, infrared, reddish light Fifteen, very light Hilltop, skill with the pump Like Eddie Bride Give me up the overseas link Where you give a missile, but Nis up, yeah In a many style, yeah The drone over them It no way not the P.I. Yo, yo, can't solve them crime in the FBI You ask me, me not the nine Hilltop Can't stop, but We no stop, but Never trap, guard, no way We no back from Few block, they had them braids We have options For this, they are cromping And a block, one Can't stop, but Yo, shotgun, gun, track, who put in on people We no box, man So, papi, pipi, toti, kelly, gots, tan But I'm rich now Many years Me take a girl and give up a casualty The man a girl is in me Me telling us And my ex does a call But me hanging out She buy any jewelry drops Free from me off Mrs. X, what I move on And you know Girl I've been up in a S I've been up in a Triple e.radioz.cl, papi Es el dial que tú puedes sintonizar Por supuesto, lo mejor de la Black Music De todos los viernes, obviamente A partir de la una de la tarde Oye, estaba antes de la pausita musical Saludando también, ojo A la gente que se conecta Siempre fiel ahí en el Facebook Live Negro Dem, ya está conectado Un montón de gente más Pero, eh... Quiero decirle, eh... Repasar los eventitos que tenemos Para este fin de semana Lo anunciaba antes de la pausa musical Tírelo, New Boy No más, suéltelo cuando quiera Tenemos, eh... Bien Ryder Y por eso EMA La estación de alusión A los traguitos Ryder Dos eventos en el alero De, eh... Vans, por supuesto Uno, y el otro De Monster, papito Cuando quiera, mi rey No más, lo soltamos Que tenemos el Rey de Reyes Y BMX Tenemos Skate y BMX Digamos que son dos De los eventos Ahí está, muchas gracias, mi rey Monster Energy, por supuesto Auspiciando este tremendo Rey de Reyes Y Vans, por supuesto También, eh... Este 14 de Mayo En el Parque de los Reyes Este, digamos que es El evento del año De los Ryder Uno de los más importantes El Rey de Reyes Eh... Que tiene cabida Este día sábado Y el otro papito también Para que le ponga extremo cuidado Estamos sorteando dos entraditas Para mañana Muchas gracias, New Boy, hermoso Verdad, verdad Que está bien Ahí, pásamela para acá Y llegó el noviano De lejito, de lejito Porque este sí es gracia Este sí que viene contagiado De Candelaria Póngale cuidado Ahí está, mi gente Este viene contagiado Ahí está Me puede pincharle En mi camarita Por parte del Amber Jack Barber También se están sorteando Ahí está, papito Ahí está Y está, para que vea Que no venimos nada Con fantasmeos Pura realidad aquí Tenemos el Rey de Reyes Dos entraditas Y póngame el otro también Eh... New Boy Cuando quiera Que es este tremendo evento También del otro Flyer Por favor, New Boy Para que lo comentemos también Porque este es Skate El otro es 100% BMX Support Cup Este 15, por supuesto También otro evento auspiciado de Vans ¿Qué está pasando con Vans, mi Rey? Parece que se vienen cositas importantes, ¿o no? Póngale cuidado Ya tú sabes, también estamos sorteando entraditas Tenemos listas para esta vaina, ¿no? Por instarnos, loco Gatti Gracias, muchas gracias, loco Gatti Gracias, Gatti Gracias por tu aporte Te llamaremos Gatti no quiere ni hablar Si ya está traumatizado Cree que está propagando el virus a gamba Así que... Póngale cuidado Otra historia de lo que cae en los bartender Otra historia de lo que... No... No... Si cuando oiga, cuando oiga Oye, ponle cuidado que están ahí... Si, grita, pues... Me está grabando Está el V-Box Está el V-Box Oye, papito Ahí, ahí... Tíralo ahí, papito Uh... Y aparte que hay que hacer una despedida oficial Ya que nos fuimos al cumpleaños también Póngale cuidado Emeda ya estamos preparando esa vaina Porque como que me entró... Me entró... Me entró como la C Ya... Póngame el nomás Vamos papito entonces Vamos a seguir con la music Ya llegó el loco Gatti Más vale tarde que nunca Así que vamos a seguir con la música Está aterrizando DJ KT también Otro... Oye... ¿Qué pasa? Como que el coronavirus está excusando a todo el mundo Y a todos podemos llegar tarde Porque el coronavirus aterrizó Así que póngale nomás Y hoy... Suéltelo esto Firetime Radio 2 ¿Qué pasa? 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 Le allora? ¿Qué pasa? Comm corporate Unеко天 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, siempre te pido en el Guarennaki, pero bien, mi rey, bien. Es medio complicado un poquito por el tema de los eventos masivos. Chile está a la vanguardia, sobre todo de los eventos Raider y también de eventos con grandes artistas que van a pisar en algún momento nuevamente Chile. Y me tiene un poco triste, se canceló Lola. Y estoy así con la mano en el corazón para que no se cancelen estos dos eventos magníficos que tiene Monster y Bands para este fin de semana, porque yo creo que se reúne la creme de la creme este fin de semana y yo creo que son los dos eventos mejor bien catalogados en este país. Gracias, faltaba tu cuota para hablar de los Raiders porque siempre he sido catalogado como un perrito sorrón Raider. No, no, perro de nieve no va mi rey, perro de antugo, perro de antugo. Oye, ahí está, repetimos. Sí, repite. Mira, y de hecho yo escuché el coach, así que lo quiero escuchar de tu parte. Mira, claro que sí, porque estas entraditas que tengo yo son cortesías de Lambert Jack Barber y usted lo que tiene que hacer para ganárselo, la va a sortear hoy día a mi rey a las 5 de la tarde. Lo que tiene que hacer es meterse a la página, darle like por supuesto, seguir a Lambert Jack por supuesto y ahí está, me lo está mostrando tan bambalina y lo que tiene que hacer es responder la historia y mencionar a un amigo y decir por qué se tienen que ganar estas entraditas dobles. Ese es el coacheo, ahí está, invita a un amigo a darle like a Lambert Jack y deja aquí el posteo y por qué se tienen que ganar las entraditas. Esto es hoy a las 5 de la tarde, cortesía de Lambert Jack Barber. Y la pasamos a buscar a ella mismo, no va a mi real o no, esa es. A la loca, hace un in situ y cortes el pelito y hágase la barbita. Eso no va. Si le van a regalar algo, compadre, también ponga su cuota, ¿no? Vienen chuladitos al palo. Esa es, tuñadito. Ya lo sabe mi gente, desde Arica Punta Arenas y a través del Globo somos los que sonamos fuerte, mi real, a través de la Black Music y obviamente siempre tenemos a un real, a un verígico que obviamente es parte también de las filas de este especial que tenemos el día de hoy. Así que con un fuerte aplauso recibimos a DJ KT en La Casa So. ¡Esa! ¿Cómo estamos DJ KT? ¿Todo bien? Te veo ahí medio apresurado, pero esa energía en la que se necesita, mi real, usted cuando esté preparado me lo dice y empezamos a echar fuego. ¿Sabes que me dejó medio preocupado, KT? ¿Por qué te dejó preocupado, KT, mi real? Entró como medio gangoso y tosiendo, mi real. Mira, mi rey, se andamos todos medio resfriaditos y es como el resfriado de verano, mi real, pero no hay nada mejor que el gastronomo del destilé, que hoy día nos va a traer una cosita hermosa. Tengo un desinfectante acá, Mandili. A eso voy, ¿ah? Mira, mira, ponle cuidado, prube esto, ¿ah? ¿Cómo saltó eso? ¿Esto fue un es nadie, mi real? ¿Esto fue un es nadie? ¿En serio? No, 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 porque esto es así, ¿no? Perfecto para el coronavirus, podemos compartir sin contacto. ¿Catete la que te jugaron, no? La juega, la juega sale ahí. A ver, mira, ¿qué tal? Bueno, esto es la medicina que tenemos acá y hoy día, ¿qué nos traes de preparación, mi rey, porque quiero hacer un refresh de todo esto? Como estamos hablando de los rider, hoy día tenemos coctelería rider. Esa es mi real, arte energética. Arte energética. Estamos hablando de un trago sobrehumano para... Ah, pa, ponle cuidado. Y qué mejor que con Monster. Esa es. Oye, mi real, por lo que venía escuchando ahora, porque obviamente yo escucho Firenime también, mi real, ¿eh? Siempre lo sintonizan. Bien camiseteado, bien camiseteado. Estaba ahí contándole a la gente que tenía ahí con alcohol y sin alcohol. Claro, vamos a ser uno para la gente que... Practica de deporte, perdón. Y que no toma como tú. Y gente que... No, sí, sí, es el chaco. No, si está chantado. Estoy chantado. ¿Está chantado? Claro que sí, pues si mira, se me va hasta más flaco ahora. Oye, cómo te cambió la vida con la jefatura, loco, Gatín. Puta, esa es la cosa mierda. Está angélico. Está angélico, claramente. Oye, mi rey, y bueno, pero hoy día voy a caer al Guarennake, claramente, porque hay que probar esto. Y esto es para... Es la pos pala, ¿ah? Que se visionaba, ¿te acordáis? De la pos pala o no es real. Cuando está ahí la pala, pero después venía la pos. Y esa pos era la asesina. Hoy día partimos con el tema de la sin alcohol y después terminamos con alcohol. ¿Qué hermos? Claro que sí. Oye, pero cuéntame un poquito esta pos pala, en qué consiste el trago, hermano, expláyese. Eh, mira, vamos a hacer una jarra. Un mojito gigante. Esa es. Un mojito gigante. Un mojito gigante. Un mojón, ¿sería esto mi real? Un mojón. No sé, güey. Es que por el nombre no le quise poner mojón. ¿Cómo le podríamos poner? No, es como sería un mojón monster. Un mojón monster sería. Un mojón real, un mojón real. Preparé un mojito en vez de un vaso en una jarra. Ya, perfecto. Y le incorporé el jengibre. ¡Oh, qué hermoso! Es un licor, es un licor. Y hay que estar, es importante esta, perdón, ah, perdón, la interrupción. Plano uno, ah, plano uno. Plano uno, gracias. Es importante trabajar con estos productos naturales, sobre todo el jengibre y la menta que fortifican el limoncito también, harta vitamina. Para el refriado, mi rey, para no respirar. Y para bloquear el corona, por allá. No, y además también para todos los reales que no tienen como la opción de sudor de pecho y de repente que tengan la opción de sudor con jengibre. Hermoso, salud. A eso. Ya pues, mi rey, nos vamos con Cateo, ¿no? Cateo estamos preparados, mi rey. Ya pues, vámonos con una mezclita en vivo, comenzamos a preparar y tenemos al real. Por favor, tiramos un poquito. Esa es, vamos ahí. En vivo. Hermoso. En vivo. Firedine Radio Show, bye-bye. D.J. It's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me? Girl, it's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me? Girl, qué raro que no has llamado. Un par de fillies he quemado. Pensando en ti, en todas las posiciones. Si yo no llego a ser cantante como quiera, me hablaba que te gusta de mí. Que siempre estoy de cucho, de prado. Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga y de que todo en esta vida algún momento se acaba. ¿Qué vas a hacer hoy? Yo estoy cerca, te espero, me voy. ¿En qué prefieres que te monte en un belly o un Roll Royce? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy. Dijo mi número, teléfono y que nadie le doy. Donde quiera que nos veamos, en RTO, Nueva York. Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor. La may me vio con todas las prendidas y casi se desmayó. Señora, la que empieza a ver ya que él me es ella, no yo. Yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti. No te celo, pero no te pienso compartir. Ella viene y va, yo sigo aquí, ya por Vayaquil, por Estelle, John King. Ay, girl, qué raro que no has llamado. Un par de fillies he quemado. Pensando en ti, en todas las posiciones. Girl, qué raro que no has llamado. Un par de fillies he quemado. Pensando en ti, en todas las posiciones. Piensan que ya no estoy contigo. Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo. Y si supiera las cosas que hacemos cuando no hay testigos. Mientras se mantenga escondido. Que somos más que amigos, que nunca nos comimos. Pero nos devoramos y cada cuerpo en su camino. Se está del vino, la copa de vino, más nadie intervino. Dije, llegale al lugar que por primera vez nos vimos. Descifré su punto débil, pensó que yo era divino. En la cama somos uno, en la calle nos dividimos. Ojalá se le multiplica lo que nos deseen. Tú sabes que yo estoy pa' ti, 24-7. De nadie le cuento las cosas que suceden. Ella va pa' encima, ella nunca retrocede. Déjalo que digan lo que quieran. Yo tranquilo, me la como en silencio. Conmigo, ninguno puede inventar. Me busco el dinero por saco. Me busco el dinero por saco. No saltees paco. No saltees paco. No saltees paco. No saltees paco. Andamos por los flights. Técero coro con griles. Buscándome el dinero. De no ir pa' Chile. Andamos por los flights. Tecero coro con grile. Buscándome el dinero. De no ir pa' Chile. Buscándome el dinero, de New York pa' Chile Buscándome el dinero, de New York pa' Chile Buscándome el dinero, de New York pa' Chile De New York pa' Chile, de New York pa' Chile A tu puta Lady Banda, soy el que tú puse a saltar Mercancia Internacional es la que manda El dinero sobra aquí, nunca nos falta Pa' los problemas está mi gonga Y la veo una de tres que no salta el paco Ya me la tiré, me la amagueé hace rato Quemando más que el sol, ya el dinero sobrando Tenemos todos los freites y hasta tu polvo El dinero por saco, el que no salta el paco Me busco el dinero por saco El que no salta el paco Me busco el dinero por saco Ella no salta el paco Me busco el dinero por saco El que no salta el paco Báilame en el tubo, estoy robando por tu culo Ella no se pone los panty pa' coger frae con el culo Demasiado en los cuatro, no le paran a la nena Cuando se me ponen cuatro, la pongo fina Ella toco la vaina, parece brasileña Suba en el tubo que te jugada con la leña La Van Cross me dio una estatuilla Y la Playboy quiere verme dando estilla El tiguerón, que no se encaquilla Si te doy la hora de mis roles, tú te pillas El tiguerón, que no se encaquilla Te doy la hora, tú no te guías Pídeme lo que tú quieras, yo compro lo que tú cuidas Que tu novio es más pique que tú, que yo no se atrevida Al parecer en el uso de un uniforme desculpido El culo es una enfermedad, no se le quita como el ciudad Compa de contrato y yo soy único Le molesta porque crezco rápido, fue huello público La baby loca con el colorado y yo le digo Sabe pa' ver ese culo y liben y como un matau Bien pues mi regalo Hoy día nos trae mi regalo, que lindo Tenemos entraditas que quiero que usted las comente Mi regalo, por favor Acérquese nos va, acérquese nos va al micrófono Amigos de Firetime y toda la Radio Z Tenemos dos entradas listas para regalar Hoy día a las 5 de la tarde Para mañana el Rey de Reyes Ya lo saben en el Escape para los Reyes Chicos, hoy día a las 5 Estas dos entraditas se nos van Para un ganador Lo único que tiene que hacer es entrar a la página de Instagram Del Amberjackbarber en las historias Invitar a un amigo que le dé like a la página Dejar su comentario Por qué se tiene que ganar la entradita Y a las 5 de la tarde Puedes saber si eres o no el gran afortunado De llevarte estas dos entradas para tu casa Esa es Con Tom Falla Oye, qué rico Oye, y aguante, aguante Monster Yo estaba hablando en antes con Nico Tablet Me decía, Gatti Está dura la pelea Está complicada Pero le vamos a dar, le vamos a dar Porque estos son grandes eventos, mi rey Que no son menores Uno de Skate, otro de BMX Que tenemos que esperar todo un año para llegar a esto Y de hecho el de BMX es dos añitos, mi rey Entonces ya está bueno ya volver con todo Y la gente que vaya a retirar las entradas Para el Rey de Reyes del día de mañana Por favor, matricúlese con una barbita Matricúlese con un corte de pelo Porque hoy día parece que nos trae grata sorpresa Hoy día se nos viene con todo Y creo que me comento un poquito La última vez que te tuvimos en mi real Te tuvimos en Sublime Hoy estuvo bueno Y es que estuvo hermoso, ¿no? Estuvo buenísimo Se prendió harto Y cuéntanos un poquito de la historia de tu barbería, mi rey Nada, pues nace más o menos en el 2014, 2015, por ahí En aquella época Y puros buenos momentos nomás de ahí para adelante Oye, ¿y qué se siente emprender con esto? Es bonito, es bonito Porque tú partiste cuando esto partió, ¿no? Cuando estaba la ola O tú fuiste uno de los pioneros también Cuéntanos un poquito de otra familia Fuimos yo creo que dentro de los pioneros Porque éramos re poquito en Santiago en esa época Y después ya se masificó mucho Ya la ola nosotros la armamos Nosotros dábamos la base de la ola Esa es Oye, pero se complicaba mucho la instancia en ese tiempo Porque la gente no estaba acostumbrada Sobre todo los hombres A ir a una barbería Como que nosotros no armábamos la barba en cierto modo No teníamos mucha idea Pero bajo las tendencias que empezamos a visionar a través de internet Empezamos a ver la figura El clásico candado, mi real ¿Vos usaste harto candado M.A., o no? ¿Cuál fue tu clásica barba M.A.? ¿Cuándo partiste? El chino El chino El chino El chino Esperé que me ingresía a los bigotes Pero los come gatos Ya, perfecto Pero tuviste tu moica también acá abajito Tu barbita Te hiciste su boñita también Me trenzaba Esa es A los chistes los fábulos ¿Qué le gusta más? ¿Hacerte así o hacerte así? Ese es un consejo que se le da Cuando uno se hace la barba a mi real, ¿o no? ¿Está bien barbero? ¿Qué le gusta más? ¿Cómo que le gusta más? Oye, mi real Bueno, llega mucha gente muy frondosa de barba, mi rey, ¿o no? Varias, varias ¿Y cuál es el estilo que buscan? Mira, normalmente les gustan mostachos, levantarse el bigotito Eso Está como muy... Eso es de bartender, mi real Lo que callamos los bartenders Es como levantar el bigotito, ¿ah? Es como... Como la sonrisa maquiavélica, así como... Les gusta, les gusta Ese es de bartender ¿Y cuál es el otro estilo, mi rey, que te piden bastante? Como que uno dice Ya, yo voy a ir a la barbería de mi real Y voy a pedir un estilo en particular ¿Cuál es el que más se busca? ¿Para barba o para pelo? Para barba Voy con la barba primero Lo que más me dicen para barba, Perri Cuando vienen así frondosas Es que mantengan el largo Pero que se vea bien ordenada Perfecto Y lo más en punta posible En punta Esa es la... Es como la clave, ¿no? Sí, esa es la clave En punta Hay muchos gallos que tienen el cuello muy ancho Así, mucha papá Y me dicen Oye, quiero que se me trae Pero papá, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque me tiene aburrido La piel suelta Y la cuestión No, y ese es un tema, mi rey Porque, bueno, para todos los que de repente Estamos medio estirados al kilo Nos pasa que uno no puede usar polera blanca Y estar afeitado al siena Porque se me ha en shock y perro canal Y como que uno se atrapa Y siempre busca como un lugar en la foto En la mitad Ojalá, con ojo y pez Para salir flaco Es como la talla Es como la talla de la javera contador Que uno no se puede reír para adelante Porque se ve la escalera Entonces uno tiene que reírse para atrás ¿Cachai, no? Cuando está hinchado el kilo Sí, es verdad, mi rey Pero, bueno, esos consejos También los das tú como barbería, ¿cierto? Sí, obviamente Hacemos ahí una asesoría de imagen ¿Cachai? El corte, todo Ayudamos un poquito a la gente Con el tema de su tono de pie Para ver qué colores de ropa combinar Esa es, mira qué bien Oye, mi real Ya pasemos al pelito El tema es el pelo en particular ¿Qué es lo que se está llevando hoy día? 2020 Tendencia ¿Qué es lo que busca el hombre? Usa productos de belleza en la cabeza Porque antes Antiguamente era como Bueno, yo te hablo de Celestino Gatica Que en paz descansa Que está en el cielo El formador de los Gatica Él se echaba el limón, mi real A los viejas escuelas Se echaba como su limoncito Y se tiraba el pelito para atrás A los yendalman Después empezó a salir la cera El género Exacto, la clara de huevo ¿Qué pasa hoy día? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo? La llamo a la clara ¿La clara? No, puede ser el huevo entero El huevo complejo Sí, el huevo si no pa' qué Oye, ¿qué es lo que se está llevando hoy día? ¿Cuál es el producto? No, hoy día se llaman harto Lo que son las pomadas Las pomadas Más que la cera, ¿no? Más que la cera Más que la cera Porque la cera como que te opaca un poco el pelo Puede ser, ¿no? Depende Porque ceras que son brillantes igual Ya, perfecto Es lo que más seguían Yo siempre digo La pomada es el papá de los productos Oye, sin ir más lejos Uno que vende harto la pomada Es Cafandilia, ¿ah? Con respeto Ay, yo leo Porque está su Santa Madaria ahí Pero bueno Es parte de Y queremos hablar un poquito Cómo llegaste a Monster ¿Ya? Es como parte de la trayectoria Cómo te uniste con estos cabros Cómo llegaste a hacer grandes eventos con ellos Bueno, con Monster partimos más o menos En el 2016, si no me equivoco Ahí nos contactaron Nos ofrecieron la marca Primero como local Después ya como persona Y ahí quedamos ya como barbero de Monster Acá ¿Pero eres como el barbero oficial de Monster En Santiago? Sí ¿Sí? Sí, ahí estamos poniéndole bueno Es que yo lo he visto bastante Y he estado en eventos bastante importantes Para todos los rockeros Yo te vi en Iron Maiden Te vi en Slayer ¡Qué grande Slayer! Bueno, ahora incluyendo un poquito A mis reales Me da que lo veo más atrapado Que perro en bote, ¿eh? Tú que soy rockero Que también tenés como esa esencia de rock Y bueno, obviamente tenés todas las tendencias En tu cuerpo Coméntanos un poquito Qué se sentiría de repente De tener la chance De ir a ver un Slayer O un Iron Maiden Leyendas Y tener la chance De poder cortarte el pelito Y hacerte la barbita con el nico No, no podría dormir ese día Pero qué lindo, ¿ah? Es que estás... No, y espérate Avanzai dos pasos Y me dígate mezclando Sí, por lo mismo Oye, pero no estábamos tan lejos La otra vez Estaba tocando Madame Y me enchuló Sí, usted enchuló Oye, mira Y eso es una anécdota Transbambalina M.A. ese día sufrió De 30 a 40 grados de calor En esa barba Oye La sufría, transpiraba Pero como sabía Que iba a quedar bonito Estaba todo sol Estaba todo sol Pero no, ahí mi compadre Se partó súper bien Aguantó, aguantó Aguantó Y ojo Se dejó la barba El rabo de sufecto Sí Dos semanitas Se dejó la barba Para armar algo rico Oye, mi real Cuéntanos un poco Cuáles son los proyectos A futuro Qué se nos viene Seamos un poquito Más amenos Para saber más o menos Dónde pillar tu barbería Y además también Qué se viene Dónde va a estar presente Y qué te tiene visionado Monster de aquí en adelante Bueno Hay hartas cartas Sobre la mesa No podemos comentar mucho Sí, obviamente Para que resulte Claro Se vienen ahí Sus buenos eventos Con Monster Quizás con otras marcas Probablemente Bueno La barbería está en Loreto 26 Timbre 4 Ahí en Bellavista Con Loreto Dale, buenísimo Cerca el metro Bellaarte Para que la gente Se ubique más o menos Cerca al museo Esa es Y nada Ahí estamos De lunes a sábado Desde las 10 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Todos los días Buen horario Después de eso Hacemos domicilio Y detención en mi casa Pero mi casa No se la lejo a nadie Esa A nadie que no se la merezca Muy bien M.A. también tiene Atenciones a domicilio Para pasar el dato Yo a domicilio Hago servicio completo No, no Está hermoso Oye, eso Están pedidos Full Brasilia en mi real Están pedidos En algún momento No voy a responder Está muy real Esa pregunta Está muy real Bueno No, pero es que La gente de hoy día Busca de todo Y eso es importante Oye, mi rey Nos vamos a ir Con un poquito de música Con Caté Y a la vuelta Vamos a tirar Un concursito Porque hoy día Nos trajiste Un regalito Mi rey Para todos esos Que se quieran cortar el pelo Y quieran ir Al BMX Obviamente el fin de semana Día domingo 15 Y mañana Al Rey de Reyes En Parque de los Reyes DJ Cate En la casa Volvemos Este es un perreo De esos que te vuelven loca Este es un perreo De esos que te vuelven loca Este es un perreo De esos que te vuelven loca Y dale lento Lento, lento, lento Este es un perreo De esos que te vuelven loca No se invita el creepy Y se toca Le gusta el whisky sour Y el Johnny Waka la roca Y le pete un par de tragos Con las paredes Se choca Y se toca Como si quiera rica loca Uy, que rica tiene la boca Y se toca Como si quiera rica loca Uy, que rica tiene la boca Vamos a besarnos a la mala Así que nada Y exhala Que te va a volar sin nada Vamos a que ronque Pata pa' roto que hay pala Chulería no arranque Pasarse la mala Y este es el que marca chicle Mientras se fumugare Lo que es la que está de sopa Y ni la madre me llare Y se suelta el traje La familia está el gare Su torce en el sistema Y no hay quien la pague Y se toca Como si quiera rica loca Uy, que rica tiene la boca Y se toca Como si quiera rica loca Uy, que rica tiene la boca Porque son las 6 de la mañana Y la disco se romp Todo el mundo pasa un casa menos Tú y yo Pídele a la room service To allí jamón Mami, prende la cámara Que estás a ho Y dale lento Lento, 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 lento Dale, mami, que estás a ho Y dale lento Lento, 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 lento Dale, mami, que estás a ho ¿Y quién está? Este es un perreo De esos que te vuelven loca Este es un perreo De esos que te vuelven loca Este es un perreo De esos que te vuelven loca Este es un perreo De esos que te vuelven loca Este es un perreo De esos que te vuelven loca Este es un perreo De esos que te vuelven loca Y dale lento Lento, 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 lento Salta, 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 dale más látigo A ella le gusta agresivo Que la calienten con demo Que la calienten con demo Que la calienten con demo Tú sabes que lo es todo Dale más látigo Yo tengo una gata que le gusta bien duro Y siempre me pide Yo tengo una gata Una gata Una gata Yo tengo una gata Yo tengo una gata Yo tengo una gata Yo tengo una gata Una gata Una gata Yo tengo una gata Yo tengo una gata en la casa, si estás en la oficina, le subes al Sound System, aterrizando todos los viernes, a partir de la una de la tarde yo estaba atrás Bambalina viendo al Gatti escuchando la entrevista y decía, voy a ver si es posible que mi compadre Lumberjack haga ver al Gatti un poquito menos hinchado de lo que está en realidad, vamos a ver vamos a hacer, en verdad te van a hacer barba también, mi rayo, ¿no? barba y no, solo, ah ya, solo cabello solo cabello, y que vaya a ser un, ¿cómo te voy a cortar? Bellaco 1 Bellaco 2 Bellaco 1, ya, Bellaco 1, el corte que vamos a tener el día de hoy Loco Gatti, Bailan Bellaco, ojo, reiteramos Drambuy ojo, ojo otra cosa, lo que callamos los barberos y los bartenders, se viene esta es la postima secreta ¿cuál es la camarita ahora? Esa, esa mira, esta es la postima secreta, mi ray un poquito, la clásica para cortar pelito, pero con Drambuy, a ver, póngale ya tú sabes oye, profesionales acá, viene con todo póngale nomás, disponga a cortarle el pelo a este Bellaco 1, con el corte ojo que me llegó una noticia, no la vamos a tirar al aire todavía, no sé si se puede, pero me llegó una muy buena noticia de KT que va a estar residiendo por estos sectores altos con un nuevo concepto de party obviamente vamos a estar haciendo el lanzamiento oficial de ese concepto cuando corresponda acá pero vamos a reiterar una vez más antes de seguir con el Bellaco 1 aquí atrás del entrago, del entrago del entrago, antes de eso quiero reiterar por última vez si no escuchó, si está recién conectándose la transmisión esto que tenemos para ustedes las entraditas cortesía de mi real que está allá cortándole el perro al loco Gati Rey de Reyes mis Reyes Magos claro que sí entrada para mañana esto es el 14 en el Parque de los Reyes lo que tienen que hacer es entrar a el Instagram oficial del Amberjack tienen que responder la historia que sale ahí donde indica menciona a tu amigo y por qué se debe ganar esta entrada doble para ir a ver este tremendo tremendo torneo nacional con sede mañana desde las 10 de la mañana gastrónomo parece que estáis ready por qué no me tiráis el 14 de ese trago vamos con el Virgen o con el... mira el Virgen está aquí este está acá ¿quieres probarlo? ya, pásame una tacita Virgen ya que ya que también ya que igual al igual que el loco Gati estoy dejando el trago así que en el velador claro lo estoy dejando apoyado para la mañanita cuando me despierto con C ahí va su zipi ya tú sabes oye este este mojón este es el mojón ¿no? el mojón monster una especie de mojito XXL con monster para que esté prendido para que para estas tardecitas de verano que se están acabando lamentablemente claro todo está llegando a su final el veranito como estuvo el verano loco Gati hazme así así como estuvo en candela vaya que arme Jacob y Rey ojalá que no te echen de la casa después del corte que debe llegar oye papito vamos nomás entonces sirvamos esa vaina tenemos un close up para eso ¿no? oye como me tiene como me tiene prendido KT con este mix que me sacó mi Rey no tremendo mix que sacó DJ KT by monster el día de hoy y Lumberjack Barber hermoso a ver déjenme probarlo papito ya que usted en la casa ya que usted en la casa no puede ya que usted en la casa no puede usted está trabajando nosotros una bombilla para cada uno para que no este es de verdad este sabe contingente sabe que no podemos estar repartiéndonos los bichos entre todos ya suficiente con todos los bichos que me pegué el juez en Candelaria a eso voy por mano a ver hoy mira te pego mira te pego un gastrónomo te pego un dato mi madre la procreadora de este toro de exhibición no me la presentaste no me la presentaste la procreadora de este toro de exhibición vive tú sabes que vive en Argentina con la catita con la catita como se llama dice que ni siquiera en los bares de allá de Argentina se está permitiendo ni siquiera las bombillas de papel ya como que ya está eliminado es verdad eso dice que hasta te multan si te pillan el local con algún tipo de bombilla no sabía ese dato así que ojo empieza a pensar cómo va a ser su cóctel como si tengo bombillas de mate en serio perfecto uy hermoso salud entonces este es el no virgen cierto no ya fue perfecto permiso mi gente no el gasto vamos para qué con todo si no caté dice uy mirá cachá caté a ti vos querés vos sos el que son malo para el trago mirá prueba esta maravilla esta maravilla rider hermoso ese es el mojón rider uy cómo estoy detectivo mira cachá uy cachá cachá vos me ha hecho el caté pongámosle la cámara el catí por favor me dejáis me dejáis chacón cachá cachá me dejáis cachá me dejáis chacón loco ahí está la carita oye papito vamos a seguir mientras lambert continúa haciéndole el corte bellaco uno al loco gatti vamos a seguir con la mezclita si la pambalina la vamos a dejar seguimos con caté en la mezcla esto es falla time radio show papá la pambalina está más dura que un puño roco cuando la vi pasar me dejó loco tuve que tirar par de pirropos es que por poco me quedo tieso y le pregunté que a dónde va con todo eso porque tanta curva yo sin freno baby disculpa los senos y si quizás tienes dueño pero a mí sabe más rico cuando es ah si te ves la cara que te gusta el bellaquero a mí me gusta yo no te lo niego si eres de barrio fina baby te encanta el perreo a mí me gusta yo no te lo niego qué más es que yo pa' uno no pide el relevo cuando me gusta yo no te lo niego no eres ninguna santa por lo que veo si cocina como camina voy a terminar los besos y por eso le voy a dar como yo con todo el peso cuánto vale el peaje de ese expreso que te la voy a comer como si ayer hubiera salido de preso y se nota que no te agota contigo yo voy a bajar el peso porque está ricota ese pantalocito se te brota tú le metes al perreo rebota 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 mueve como public enemy o esquivando a la polis perfumado en cannabis no confundas el enemigo siempre alerta a lo negativo priorizando lo positivo separando ya la final wit estamos chillin' pa' en el street i'm on root Oye papito, DJ KT Con todo sino KT Está en los controles, ya tú sabes La gente prendida el día de hoy, día viernes Y los cuerpos de todos los presentes Lo saben, la gente en el Facebook Live Mandando saluditos, Andrés Saez Buenas cabres, Esteban Ramírez Seco, saludos desde la Florida Camilo Marulanda, saludos patrones del mal Ya tú sabes, Santiago García Qué caramelos, claro que sí Aquí dice Gilberto Antonio, está mal Claro que está mal Veía con uno, mandando saludos a todo Chile Por supuesto recordamos que somos online Por ende nos escuchan en Puerto Rico Venezuela, nos escuchan en Colombia Argentina En Miami, en Argentina Nos escuchan en lo largo y ancho de Chile Por supuesto, todos los viernes a partir de la una De la tarde, ojo que vengo Con el segundo eventito del día de hoy Claro que sí, ahí está, BMX Support Cup Claro que sí, ahí está Auspiciado por supuesto por Vans Este tremendo evento Que agrupa la crem de la crem Como dice el logo Gatti De el BMX Oye, me estáis dejando Pero chascón con ese degradado, rey Oye, ¿por qué siempre? ¿Por qué siempre el Gatti Siempre saca como todos los premiados? La vez pasada también Mi compadre le hizo la barba Ya en sublime Ah, verdad, yo nunca salgo premiado ¿Cuándo me toca? Te teñiste el pelo Ah, verdad, verdad Dejaste al Gatti cerrando solo Verdad, perdón, perdón Siente a Blu ¿Qué pasó, mi rey? Hermoso, hermoso Descuento Voy a ir a darme una Una vueltita Porque tengo un matricidio Ojo, tengo un matricidio No sé No sé qué novato Fue el que todavía cree en esa vaina Pero no ¿Pero va a ir a cantar o ya? No, no, no Estoy invitado Estoy invitado Con pareja o sin pareja, Fandili No sé, todavía Hermoso Voy, voy, papito Hago mi cita desde ya La próxima semana Va a estar bien bellaco ¿Qué corte? ¿Qué podemos hacer, hermano? Algo distinto así con Fandili Algo, una vaina Ya, eso Hermoso Me tiran por interno Un bellaco nivel 3 Dice mi rey Me va a mandar el manso corte Los voy a dejar a todos chascones Oye Sigue la gente conectada Sigue la gente mandando saluditos Loco Gati ya está En pleno proceso Nos queda poquito programa Pero ojo Que siempre estamos Estamos presentes para usted A través del Instagram También usted puede Tome ahí Disculpen mi rey Puede meterse Donde siempre sorteamos entradas Damos regalitos Al arroba guión bajo Firetime El Instagram oficial Y por supuesto Invitamos a chequear Todos los Instagram M.A. puede dar su Insta M.A. M.A. M-A-M-A M-A-E-M-A 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 Eso, hermoso Oye, tenemos el Instagram de DJKT Mira, yo le voy a pegar una levantada de micrófono No piensen mal DJ-K-A-T-E-A-U-B-A-M-E Con todo si no KT Con todo si no KT Si usted quiere Si usted quiere que el party se prenda en llama Que el party se viaquee Que el party vaya hasta el menos 5 KT, aguanta ahí Todos los cabros estamos prendidos M-A ya nos tiene en novia Con el mojón rider Así que estamos a todo Loco Gati Loco Gati chupando y cortándose el pelo Esa es Oye, vamos a sacar un pantallazo de eso Lo vamos a ir en todas las redes sociales Guauuito, Loco Gati Seguimos papito con la mezcla en vivo DJKT en la casa Oye, vamos a ir en la casa Quiero que me anime a bailar Pero yo bailo quietecito mamá Me dan ganas Pongo cara de que no pasa nada Mientras empujas ese booty pa' atrás 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 Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Este culo lo eres de mi mamá Uri, 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 Uri You say you like my booty and I know you wanna do You say Uri, 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 Uri The wine está abajo, disfruta el amor Thank you need a snack Candy, back in gym Te pongo a babear Si bailo para ti Yo soy mala mujer Si vengo pa' Madrid Regárate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes Si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Una, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una, na, na Una, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una, na, na Pongo cara de que no pasa nada Dale pa' atrás Put that thing on me, my baby No diga, my nah Cause once you stop, it's gon' be crazy No te vayas Leave right here with me, my baby Si quiere gozale Come with me, mami Don't blame me Don't blame me Donde están las mujeres solteras Que no necesitan permiso de pa' fuera Que se cuidan, que no vengan y la llenan Fácil no son, no se van con cañera I keep on the same, no se van con cañera I keep on the same, no se van con cañera Don't blame me, my baby I keep on the same, no se van con cañera I'm wet and go, I'm wet and go, I, spin you like a trompo Your fucking top is creeping top, like some gong-gong I go, hay tearte o a la noche, noche entera www.radioz.cl ya tú lo sabes, lo decimos, lo repetimos y no cansamos de decirlo lo mejor de la Black Music aterrizando todos los viernes desde la una de la tarde, papá para aprender estos últimos viernes de verano para entrar en recta inicial de lo que es otoño-invierno, papito duro igual otoño-invierno con la llegada del coronavirus con la llegada de MA y la próxima, esperamos que no cancelación de los eventos masivos, compadre que continúan cancelándose estamos sin el Lola se canceló el Cratch Festival ojo, que ya veníamos pasando después del estallido una mala racha para la gente que se dedica y vive de la noche de los eventos espero que esto del coronavirus no siga golpeando a la gente que se dedica al entretenimiento 100% hablo de DJs, bartenders y toda la gente relacionada con los eventos masivos pero, ojo, ya le dimos las dos entraditas los dos eventos relacionados con el deporte extremo de esta capital los mejores casi eventos del año en lo que respecta al BMX y al skate y también agradecer por supuesto a Aguante Monster aquí está la garra presente con nosotros que nos auspició el día de hoy estuvo con nosotros nos regaló estas hermosas estos hermosos bebestiles que el loco Gatti oye, pero esta yo veo, estoy me acuerdo del Gatti es como ver una foto del Gatti es el desayuno es el desayuno del Gatti más ratito le vamos a a mostrar los resultados del corte Bellaco 1 by Lambert Jack y por supuesto MA agradecerle su presencia nuevamente que nos trajo este mojito de IGL Ryder solo para Ryder solo, exclusivamente para Ryder por supuesto agradecer nuevamente a otro residente el mas bellaco del bloque con todo sino KT ese si que es bellaco este si que sabe de party así que póngale cuidado a todo lo que se viene más adelante el otro viernes también tenemos otro especial la bomba sigue esto no para papito y no se si me queda algo más por agregar no, estamos estamos Ryder eso gracias, gracias eso los que están los que están invitados los que están en lista pasen a las tiendas Vans a retirar sus entraditas para lo del domingo que se viene con todo loco Gatti va a estar ahí transmitiendo en vivo puede que yo también gracias, gracias gracias oye el teleprompter está echando fuego acá mi Ryder un saludo también para Nico Tagli que por todo este tema del coronavirus no pudo estar con nosotros nos quedó de bien claro está dando la pelea por los eventos también vacíos que se le están cancelando a él así que un abrazo un cariñoso saludo de los cabros de Firetime lo esperamos cuando todo se regularice aquí para conversar con usted Rey de todo lo que se viene este 2020 los saludamos mi gente próximo viernes en el mismo canal a la misma hora ya tú lo sabes Firetime Radio Show sigo caminando y me pregunto dónde llegaré hallaré así me hallazgo hago caso rebelde paso un vaso con agua me canso pienso descanso descanso duvido como lloré lloré suscribete espé